Me gustaría que los demás también se vacunaran para estar sanos y no tener ningún percance que pueda afectar a la escuela o a las vidas de otras personas. La vacuna ha sido un segundo y no me ha dolido mucho. Espero que siga así durante la tarde. Invito a la gente que se la ponga porque es algo con lo que vivimos día a día y hay que estar vacunado. Porque me siento más seguro con la vacuna y además me aseguro de no perjudicar a mis seres queridos. Lo más responsable que tenemos que hacer nosotros como jóvenes es vacunarnos, así que vengan a vacunarse. ¡Gracias!